Se acerca Colombia Techs y quiero darte unos datos para que prepares tu visita. Vamos a tener la ruta del emprendimiento. Vamos a señalizar todas estas empresas que ofrecen soluciones para todas esas propuestas creativas emprendedores de este país. También una de las grandes novedades es el pabellón Inspiración, un camino hacia la sostenibilidad. Es todo un set que vamos a tener en caja de madera, donde tenemos el set de conocimiento, la biblioteca de materiales, el foro de tendencias y el camino circular textil. Así que programate, 23 al 25 de enero, Plaza Mayor Medellín, Colombia Techs de las Américas 2024.